A la vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma inquietante vacío Y me agobia el temor de perderte He tratado de querer a otra He querido borrar de mi mente Lo siempre que quiero olvidarte Se me cierra el mundo por ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Seguro que no he de encontrar Quien te amé en la vida así tan profundo Y te amigos comparten mis penas Porque sabes lo que yo he sufrido Yo siempre que debo olvidarte Me he vestido en vano en haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no he de encontrar Quien te amé en la vida así tan profundo No me dejes perder en el mundo 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 No me dejes perder en el mundo